Es muy difícil resumir la carrera de nuestra superwoman del mes, la empresaria y activista Liliana Gil Baleta. Así que empezaremos por su último proyecto, la plataforma Dreamers Ventures, un lugar donde las ideas se toman muy en serio. Sigue leyendo para descubrir los mejores consejos de una inmigrante triunfadora que se ha propuesto ayudar a otros que como ella sueñan con llegar a lo más alto. ¿En qué consiste tu trabajo en esta plataforma de negocios? Traigo expertos, mentores e inversionistas bajo un solo techo para ayudar a que los emprendedores latinos crezcan más rápido y logren su potencial total. Como inmigrante y empresaria he tenido que aprender muchas cosas a las malas. Al no tener familia aquí ni mentores empresarios, uno comete muchos errores que son prevenibles con información y contactos. Desde aretes a Producto Seco, en Bogotá conocí a una pareja que crea moldes de papel hechos de caña de azúcar que son biodegradables y aguantan el calor para hornear con ellos. También diseñadoras de joyas, una en particular con unos aretes que se pueden usar de cuatro formas, diferentes, innovadores de belleza que han replanteado desde el rímel hasta tratamientos para la piel. Tenemos mucho talento, lo que falta son plazas para darse oportunidad. Suscríbete a nuestro boletín de donde que te viene la vena filantrópica, esa vena viene de cuna y crianza ya que mis padres me inculcaron siempre lo importante que es la fe y el vivir con un corazón agradecido. Yo vivo mi vida bajo la convicción de que el propósito de vivir es dar Lo que tenemos, lo que hacemos, lo que logramos forma parte de un propósito más grande que simplemente acumular riquezas y darnos satisfacción propia de manera egoísta. Obsesionarse en acumular cosas materiales y el dinero son una meta insaciable, pero cuando das tienes la satisfacción de ser y dar felicidad impactando vidas y dejando un legado que toca corazones. Si pudieras decirle algo a tu, yo, de 18 años, ¿qué le dirías que dejara de querer hacerlo todo, al mismo tiempo, a la perfección? Que no vale la pena sufrir por el amor, eso es tema para toda otra historia larga, y que lo que hoy parece un fracaso, puede ser el escalón y base más importante para equiparte para cosas más grandes en el futuro. ¿Cuál sería tu mejor consejo para otras latinas que quieran abrirse paso como emprendedoras en este país? Algo básico que yo no hice y que ahora me lamento no haber hecho más temprano, pedir ayuda, a A veces nuestro propio ego, timidez y trabas culturales no nos dejan mostrar vulnerabilidad sin entender que a veces no hay nada más fuerte y admirable que tener la valentía de reconocer que no sabes. Pedir ayuda, buscar fuentes de financiación y rodearte de gente más inteligente que tú, son claves para surgir. Ahora con el poder de googlear, no hay excusa alguna ya que hay un sinnúmero de organizaciones como el SBA, SCORE, etc., eventos y fuentes de financiación que nos benefician como mujeres y como latinos. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en tu carrera, lo que hoy parece un fracaso, puede ser el escalón y base más importante para equiparte para cosas más grandes en el futuro?